Bienvenidos a Promesa Youtuber, el nuevo espacio de Salseo Youtuber. Mi nombre es Yada y voy a ser la presentadora de esta nueva sección que habrá en este canal. Os estaréis preguntando un poco de qué trata. En esta plataforma hay muchísimos youtubers que están luchando día tras día para intentar crecer, hacerse conocer. Lo que vamos a hacer en cada capítulo va a ser entrevistar a los más interesantes, los más curiosos, para descubrir qué se cuece en cada uno de sus canales. ¿Quién va a ser el primer invitado de la temporada? Vamos a dar la bienvenida a Alejandro Revuelta. Bienvenido Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación a esta nueva sección de Salseo Youtuber. Voy a hacerte unas pocas preguntas para conocerte un poco mejor, pero también para dar un pequeño gustillo más picante al asunto, igual con alguna pregunta un poco más incómoda. ¿Quién es Alejandro Revuelta? Alejandro Revuelta es un chaval de 20 años que es una persona como otra cualquiera, solo que hace magia, hace de vez en cuando alguna gira por toda España y por donde le llamen, y que además de vez en cuando escribe libros con delirios como puede ser la poesía o el relato corto de terror. Si me preguntas cómo me identifico, no te diría ni ilusionista ni mentalista, no te diría ni siquiera escritor, te diría creador, porque al final el oficio de crear es lo que realmente me llama. O sea que serías como lo que viene a ser un creador de contenido pero en la vida real. Bueno, visto así y de esa manera. Entre tantos artistas que hay en España, ¿por qué eres diferente? El artista por su condición de artista no busca la universalidad, no la originalidad. Entonces ser artista para mí es algo tan delicado que el mero hecho de serlo ya te está identificando con el resto. Vale, ¿qué te ha inspirado en todos estos años para estar aquí y para hacer lo que haces? Recuerdo que comencé en la magia por ver Anson y Blake. Recuerdo que leía a la mente a una persona que había leído una palabra de un libro y le decía estás pensando en la palabra hospital. Aquello me deja completamente maravillado y digo esto lo tengo que decir. Luego descubro a Edgar Allan Poe, descubro a Lovecraft, descubro a Mario Benedetti y a Leonard Cohen a Joaquín Sabina y descubro lo que es la literatura posteriormente con otros autores. La inspiración viene de cualquier cosa, desde un desamor hasta todo lo contrario, una situación concreta o el más bello de todos los amores. Tiene que llevarte bastante esfuerzo estar aquí después de tantos años. A todos los niveles te diría yo, porque el arte para empezar es algo, decía Pablo Picasso, muy peligroso, que a menudo se toma a la ligera y una de las definiciones que dan mis versos es arte es abrir cicatrices y beber de su néctar. Entonces para empezar eso ya es un sacrificio para seguir lo meramente burocrático. Yo falto a clases, falto a cantidad de cosas, renuncio a una vida normal y un contacto normal con como pueden ser mis amigos simplemente por el hecho de que me estoy dedicando única y exclusivamente al ilusionismo o a la literatura. Entonces es sacrificio a todos los niveles, pero como es sacrificio trabajar, como puedes trabajar tú o como puede trabajar cualquiera. ¿No te pasó alguna vez que la gente no llegue a entender el porqué tú inviertes tu tiempo en algo que, según ellos, es como un sueño que es inalcanzable? Se empieza a comprender ahora que ven que se asientan las cosas, que ven que empiezo a trabajar como tal en esto. En un primer momento sí que se mostraba cierto rechazo, no hacia el campo que he escogido, pero sí hacia el sacrificio. Mis amigos no me perdonaban perderme ciertas fiestas, perderme ciertas celebraciones. Claro. ¿En algún momento has pensado hasta aquí? ¿Lo voy a dejar? ¿Lo voy a seguir? ¿Es imposible? ¿No lo voy a lograr nunca? Recuerdo el día que descubrí que el arte y que este camino son, mejor dicho, no son unas escaleras imprescindentes, que subirás muchas veces, bajarás y volverás a subir. Recuerdo el día que lo comprendí, que se me metió en la cabeza y que me caló hondo. Ese día estuve a punto de decir, basta aquí. Para crecer hay que agacharse muchas veces. No solo agacharse, darse de hostias. Para crecer hay que estamparse de lleno contra la pared. Si no, no creces. Si no, no aprendes a andar en mí. Eso es verdad. Si no, no aprendes a andar en mí. Preguntaban al maestro Juan Tabarín si alguna vez había fallado en sus espectáculos. Él decía que procuraba fallar al menos cuatro veces por espectáculo para poder seguir creciendo. Quien no se ha caído por intentar andar no va a volar nunca. ¿Cómo te ves dentro de diez años más o menos? Probablemente me vea diez años más viejo. ¿Solo diez años más viejo? ¿No te ves ahí encima de un escenario? ¿En alguna ciudad perdida por el mundo presentando tu último libro? La fantasía es tan libre que desde luego que me lo imagino, pero quién sabe. Vale, ahora vamos a entrar ahí un poco en el meollo y quiero saber si tú, como bien hacemos nosotros los youtubers, estás pendiente de las opiniones, de los comentarios negativos, si te afectan en algún momento. Está claro que hay una gran diferencia y es que he dedicado menos tiempo a mi parte. Nos estamos poniéndonos ahora con ello. Y eso que tengo un canal donde han colaborado Juan Tabarín, Luis Piedra y tal y otros tantos. Pero no estoy muy puesto en ese tema. Sí que estoy más puesto en los directos. Yo bien sabes que hago más de 120 directos al año. A mí se me puede acercar a una persona al finalizar el espectáculo y decirme me ha encantado. No me ha gustado nada. Te odio. Te amo. ¿Te ha pasado alguna vez que te hayan dicho te odio? No me ha gustado. No me lo han dicho nunca. Bueno, ¿y siempre habrá una primera vez? Una persona se me acercó por primera vez y me dijo no me ha gustado. A partir de cierto instante yo empiezo a ser jugado como profesional. Y ahí ya se me puede decir no me gusta. No me gusta tu estilo. Eso me entusiasmo también. Porque significa que tengo un estilo y una forma propia de hacer las cosas. ¿Y te dolió? No, me alegro. Y a ver, entre todas las críticas que has recibido, ¿hay alguna que te haya marcado que haya sido la peor? Que en ese momento hayas querido estrangular a alguien. Hacerle desaparecer así por arte de mágica. Vamos a ver, en una ocasión di un pregón de fiestas y a pesar de que yo escribí mi texto más íntimo, a pesar de ello hubo una serie de personas que evidentemente captaron el mensaje de lo que quería decir. Ojo, asumo que utilizando ese lenguaje y esas formas, o sea, menos directa la forma. Bueno, pero hubo un comentario que a mí me marcó y es que decía, este chaval es un pedante, que lo único que hace es vanagloriarse de un vocabulario impropio de su edad. A mí aquello me jodió, me escoció bastante, ¿no? Porque yo decía, joder, no me conoce de nada. Me jodió sobre todo el hecho de preparar algo con tanto cariño y que alguien lo llevase al terreno al que le diese la gana. ¿Y qué aconsejas, por ejemplo, a otros artistas emergentes cuando les pase un caso así? Que haga oídos sordos, que conteste... Yo creo que está en nosotros el saber si la persona nos está haciendo algo constructivo, nos ofrece posibilidades de mejora o es un comentario gratuito. Valora si es constructivo o no, luego decides. Si pudieras tomar el lugar, la vida de un artista que te guste, famoso, ¿quién sería? Me gustaría tener la elasticidad y la locura a la hora de hablar de cosas serias de Andrés Calamaro. Cuéntame, ¿hay algo que odias de tu trabajo? Sobre todo la sensación y la angustia de no tener la certeza de que vas a llegar y que el teatro va a estar bien. ¿Y, por ejemplo, no te afecta esa sensación antes de subir al escenario? Justo cuando estás entrando, ¿esos nervios no te duelen, no te causan ansiedad? Creo que uno aprende a hacer de esos nervios un aliado, ¿no? Para tener más fuerza, más adrenalina y sobre todo mucho más que transmitir. Como estamos aquí en Youtube, en esta plataforma tan grande, quería saber si ves algún Youtuber, si te gusta alguno, si odias alguno y por qué. Pues no estoy muy impuesto en el mundo de Youtube, ¿no? Pero sí que es verdad que me lo paso muy bien y me río un montón con Auronplay. Ay, me encanta Auronplay. Yo creo que es mi Youtuber favorito también. ¿Y por qué? Hay un absurdo en sus bromas y en su manera de hacer las cosas que a mí me entusiasman, ¿no? Lo he hecho en falta en la vida real, en el día a día y yo creo que es eso lo que me gusta y lo que tanta gracia me hace. A mí lo que más me gusta de él, por ejemplo, es que él va como a su bola. Él hace lo suyo, no molesta a nadie, no se mete en movidas. Me da como la sensación que es como un Youtuber más real, que él hace lo que le gusta, el resto no le importa. Tengo poco con lo que comparar, así que... Vamos a tener que ponerse un poco al día, ¿eh? Con esto. Estamos en el 2017 y Youtube ya está dentro de nuestras casas a tope, vamos. Bueno, muchas gracias otra vez a Alejandro por haber aceptado la invitación. A vosotros por invitarme y no olvides nunca que la magia hay que vivirla, que la lógica, la ilusión. Si sois Youtuber, si queréis participar a esta sección, queréis que os haga una entrevista, no os olvidéis que podéis escribirme un correo electrónico a los enlaces que veis aquí en la cajita de descripción o simplemente dejadme un comentario aquí abajo. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en el próximo vídeo en esta nueva sección de Salseo Youtuber. ¡Hasta la próxima!